¿Qué es la Parroquia de la Juventud de Partido Socialista Unido de Venezuela? La Riaria, representante deportivo y orgullo de esta parroquia Carmen Herrera en levantamiento de pesas y orgullo del municipio de Cabima, el cual nos ha estado apoyando en lo que es las series de actividades deportivas que vamos a estar realizando con la juventud de las nueve parroquias y para consolidar lo que es la victoria perfecta que vamos a obtener este 8 de diciembre. Bueno, el día de hoy nos encontramos para dar primero la ratificación a lo que es el respaldo absoluto, total y convincente a los candidatos de la patria, a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parroquia número 3 a nuestro compañero Laire Domínguez y haciéndole acompañamiento a nuestro alcalde bolivariano Félix Bracho en lo que será su reelección este 8 de diciembre, el cual se realizará de una manera satisfactoria, porque ya nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una organización ya realizada en las 103 VCH, en las 10 VCH de nuestra parroquia Carmen Herrera, tendremos una serie de actividades esta semana, lo cual la estarán anunciando las compañeras de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El respaldo absoluto a nuestro compañero Laire Domínguez y a Julio Blanco, que será su suplente, donde nosotros, la juventud del Partido de la Parroquia Carmen Herrera, estaremos trabajando para, en el trabajo de los 1x10 de la juventud en las universidades y a nivel de los nuevos votantes, para obtener, en el trabajo de los 1x10, obtener más de 6.000 votos que le vamos a sumar a nuestro candidato en el circuito número 3, Laire Domínguez, y a nuestro alcalde bolivariano Félix Bracho, para, a nivel municipal, que serían más de 17.000 votos en el trabajo de 1x10, que se va a realizar entre las universidades, entre los nuevos votantes y entre esos nuevos militantes que están en el Partido Socialista Unido de Venezuela. La gran caravana, el día jueves, que se va a realizar, que va a salir de la bomba CBP del municipio de Cabima, a las 4 de la tarde, nosotros hacemos el llamado a la juventud y a los estudiantes universitarios, para que les demos ese colorido, esa pasión padre que nos caracteriza a los jóvenes, revolucionarios, y nos aboquemos a lo que será la gran caravana. Tenemos un aproximado de más de 250 jóvenes, entre las universidades UNER, UTC, Luz, Misión Sucre, y lo que es la misión Riva, para garantizar y darle colorido, y lo que es la alegría y el fervor patrio que nos caracteriza a los jóvenes revolucionarios, que estamos convencidos, estamos rodillas en tierra con lo que es la continuidad de lo que es este proceso revolucionario a nivel municipal, a nivel en las parrucas, con nuestros candidatos a concejales, y manteniendo a nuestro camarada presidente, hijo de Chávez, con nuestro camarada Nicolás Maduro Modoro. A lo que es el censo de la beca GEN, donde en la parruca Carmen Herrera se han censado más de 1.500 jóvenes, en los dos puntos de inscripciones que se están realizando, que son en la Secretaría de Gobierno, en la C. Comunitario de la Gobernación del Estado Zulia, en Miraflores, antiguo club de los maestros, y en lo que es la Escuela TECOR, al lado del Andrés Eloy Blanco. Vale acotar que hasta el día viernes 2, este viernes 1, estaremos con el censo de la beca GEN. Es indispensable que los jóvenes revolucionarios, y que no tienen los ingresos económicos para estudiar en esas universidades privadas, o que opten para una ayuda económica, que también se están dando en las becas Jesús Enrique Lozada, gerenciadas por la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, se hagan llegar, y donde nada más los únicos requisitos es llevar copias de las cédulas y datos personales de sus familiares, padres, hermanos y sobrinos, todo lo que vivan con ellos en su casa. Solo en revolución, y de la mano de nuestro compañero camarada presidente Nicolás Maduro, y el trabajo y el esfuerzo que realizó nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, no podríamos tener ese alto índice de matrícula universitaria en nuestro país. Anteriormente los estudiantes, o sea, lo que era la educación era privatizada, ahora no, gracias al proceso revolucionario y bolivariano, es pública, gratuita, y se les garantiza en todos los niveles a todos los venezolanos, a todos los zulianos y a todos los cabimenses. Y solo teniendo a nuestro alcalde bolivariano, Felipe Bracho, podemos direccionar una política socialista al municipio de Cabima y garantizar esa educación para todos esos jóvenes que hoy en día se están inscribiendo y se están censando con esa esperanza de buen vivir, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, y de garantizarle su educación universitaria. Este es un llamado a todos los jóvenes del municipio de Cabimas, que no se dejen llevar por personas que le ofrezcan negocios ilícitos, ya que tenemos el caso de la señorita Nailé Guerrero, dirigente juvenil de la MUD, que está acusada por porte de armas y estafas relacionadas con los cupos de dólares Cadivi. Este tipo de personas es las que están desangrando a nuestro país económicamente. Este es un llamado para todos los jóvenes que no se dejen llevar, que sean un ejemplo para las próximas generaciones, para que seamos hombres y mujeres de bien, que tengamos presente que tenemos una patria a la cual proteger, que nuestro presidente nos deje un legado, que estamos luchando por mantenerlo, y que siembren conciencia en las demás personas. A todos los seguidores del Partido Juventud, que asistirá este viernes, en la mañana, a las 9 de la mañana, en la Plaza Bolívar, tendremos la visita de Juan Torres, dirigente de Parroquia Jesús Faría. Gracias. Gracias.